El fútbol femenino en Guatemala es uno de los mejores organizados en Centroamérica. Cuenta con una liga federada desde 1998. Hasta la fecha, ninguna selección femenina guatemalteca ha logrado la clasificación a una competencia de relevancia internacional. Sus mayores éxitos han sido el campeonato de un cap de 1999 y una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010. En el extranjero podemos encontrar a varias legionarias chapinas jugando a nivel profesional, entre las que se encuentran Sabrina Botrán en el Madrid Club de Fútbol B de la Segunda División de España. Andrea Álvarez en el Zaragoza también de la Segunda División Ibérica. Leslie Ramírez en el ZFK Masinac de la Superliga Femenil Serbia. Y Yasmina Yala del Guadidegla de la Liga Femenil Egipcia. Pero actualmente la máxima exponente del fútbol femenino guatemalteco es la experimentada Ana Lucía Martínez. Delantera de 31 años, con una destacada carrera de más de 7 años en Europa, con brillante paso por equipos de España como el Madrid, Huelva y Rayo Vallecano. Y en Italia con el Napoli, Roma y la Sampdoria, donde actualmente milita en la exigente serie femenina. El fútbol femenino en Belice, es uno de los menos desarrollados de Centroamérica. Cuenta con una liga amateur, apenas desde 2017. Hasta la fecha, ninguna selección femenina de Belice ha logrado clasificar a una competencia de relevancia internacional. Y al día de hoy, no cuenta con ninguna futbolista jugando en el extranjero a nivel profesional. El fútbol femenino en El Salvador, es uno de los menos organizados en Centroamérica. Cuenta con una liga federada, apenas desde 2016. Hasta la fecha, ninguna selección femenina salvadoreña, ha logrado la clasificación a una competencia de relevancia internacional. A pesar de eso, en el extranjero podemos encontrar a varias legionarias cuscatlecas jugando a nivel profesional. Entre las que se encuentran, Samaria Gómez en el Jabre de la segunda división femenil francesa. Stephanie Zúñiga en el Médic Konin de la primera división femenil polaca. Linda Frías en el Santos Laguna de la liga femenil MX. Y Carla Portillo en el Morombeka de la primera división femenil sueca. Pero actualmente la máxima exponente del fútbol femenino salvadoreño, es la joven extrema de 23 años Karen Reyes. Que a su corta edad, ya se encuentra brillando en Europa con el Allen United de la primera división femenil finlandesa. En su primera temporada en el viejo continente, Reyes levantó ya su primer campeonato, conquistando la Copa de Finlandia. Reyes también tuvo el honor esta temporada, de convertirse en la primera salvadoreña en disputar la UEFA Champions League femenina. El fútbol femenino en Honduras, es uno de los menos desarrollados en Centroamérica. Tanto que hasta la fecha no cuenta con una liga profesional. De acuerdo a la Federación Hondureña, la Liga Nacional Femenina tendrá su primera edición en 2023. Hasta la fecha, ninguna selección femenina hondureña ha logrado la clasificación a una competencia de relevancia internacional. Su mayor éxito ha sido una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de 2001. En el extranjero podemos encontrar a muy pocas legionarias catrachas jugando a nivel profesional. Cherry Arzu en el Chelajú de la Liga Femenil Guatemala. Bárbara Murillo en el Miami United de la segunda división femenil estadounidense. Pero sin lugar a dudas, la más destacada es la experimentada Katherine Rodríguez. Mediocampista de 30 años, que cuenta con una amplia carrera en equipos de su país como Olympia Femenino, Monte Carlo, Liverpool y Olancho. En Costa Rica lleva ya tres años brillando en equipos como Arenal Coronado, Universitarias y actualmente con el Dimas Escazú. El fútbol femenino en Nicaragua es uno de los que más se ha venido desarrollando los últimos años en Centroamérica. Cuenta con una liga federada desde 1996. Hasta la fecha, ninguna selección femenina nicaragüense ha logrado la clasificación a una competencia de relevancia internacional. Sus mayores éxitos han sido dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos de 2013 y 2017. En el extranjero podemos encontrar a muy pocas legionarias pinoleras jugando a nivel profesional. La que más se destaca es la nacida en Managua Celina Arteaga, portera del Dimas Escazú de la Primera División Femenil de Costa Rica, donde juega desde 2017. Arteaga espera hacer su debut internacional con la selección nicaragüense en las próximas eliminatorias mundialistas. El fútbol femenino en Costa Rica es por mucho el más desarrollado en Centroamérica. Cuenta con una liga federada desde 2001. La selección femenil costarricense ha logrado la clasificación a una Copa del Mundo, dos Mundiales Sub-20 y dos Mundiales Sub-17. Sus mayores éxitos han sido dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de 1999 y 2019 y una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018. En el extranjero podemos encontrar a varias legionarias ticas jugando a nivel profesional. Entre las que se encuentran, Melissa Herrera en el bordeaux de la Primera División Femenil Francesa. Raquel Rodríguez del Portland Towns de la Nacional Gómez Soccer League de los Estados Unidos. Priscila Chinchilla en el Glasgow City de la Premier League Femenil Escocesa. Y Stephanie Blanco en el Huelva de la Liga Iberdrola de España. Pero la máxima exponente del fútbol femenino costarricense es la legendaria Shirley Cruz. Experimentada mediocampista de 36 años, considerada la mejor futbolista centroamericana de la historia, gracias a sus más de 90 partidos con la SELE y una exitosa carrera de más de 12 temporadas en el fútbol europeo. Cruz dejó sus mejores temporadas en el PSG y mayormente en el Olympique Lyon, equipo donde conquistó seis ligas francesas, dos Copas de Francia y dos Champions League femeninas. A sus 36 años sigue demostrando su calidad en el All Run en la National Women's Soccer League estadounidense. El fútbol femenino panameño es uno de los que más se ha venido desarrollando los últimos años en Centroamérica. Cuenta con una liga federada desde 1996. Hasta la fecha, ninguna selección femenina panameña ha logrado la clasificación a una competencia de relevancia internacional. Su mayor éxito ha sido una medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos de 2017. En el extranjero, podemos encontrar a una gran cantidad de legionarias canaleras jugando a nivel profesional. Entre las que se destacan, María Guevara en el ZFK Spartak de la Superliga Femenil Serbia. Marta Cox en el Club León de la Liga Femenil MX. Rosario Vargas en el Valencia B de la Segunda Femenil Española. Y Aldrid Quintero en el Real Unión también de la Segunda División Ibérica. Pero la máxima exponente canalera en la actualidad es la joven Linette Cedeño. Delantera de apenas 20 años, que a su corta edad ya se encuentra dando mucho de que hablar en Europa. Cedeño se encuentra actualmente militando en el Elas Verona de la Serie Femenina, donde se está destacando por sus goles. ¡Gracias!